El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, deploró la timidez con que su juicio ha reaccionado la comunidad internacional tras el magnicidio del presidente de Haití, Yomenel Moïse. Yalílis Calcaño amplía en el siguiente reporte. El problema haitiano no puede ser dejado solamente a la solución de los haitianos. A juicio del presidente de la Cámara Alta, organismos internacionales como la ONU están llamados a jugar un rol más activo para ayudar al vecino país Haití a salir de la crisis en la que se encuentra, sobre todo tras el asesinato de su presidente. La comunidad internacional debe dejar la timidez. Por ejemplo, yo deploro la manera tímida como habló el secretario general de las Naciones Unidas en el día de ayer. El legislador advirtió que la situación en esa nación pudiera empeorar aún más si la comunidad internacional no se organiza para brindar el apoyo necesario. Ya la situación de Haití puede incluso contaminar y dañar a la República Dominicana. Se trata de una preocupación que comparten también otros congresistas de distintos partidos. Llegó el momento de que ellos asuman esa responsabilidad en beneficio de ese país, que mata a su presidente. No hay gobernabilidad. La comunidad internacional, ONU, OEA, no han puesto un alzatén por el mango para resolver definitivamente el problema de Haití. Evidentemente que la situación que allí suceda impacte en la República Dominicana. El presidente haitiano murió asesinado por hombres armados que asaltaron su domicilio en la capital haitiana. Mientras tanto su esposa, quien resultó gravemente herida, es atendida en un hospital de Miami. Yarilis Calcaño, CDN 7 7 6 Gracias.